Contra Girona tenemos la primera oportunidad de acercarnos a los puestos en los que queremos estar. Si ganamos nos colocamos a uno y en cambio si perdemos estamos a tres de ellos. Creo que es un equipo que después de esta semana seguro que va a corregir errores y va a estar más preparado para introducir a Markel Brown que jugó su primer partido y como digo necesitamos máxima solidez porque el Real Madrid fue sólido en su planteamiento defensivo y estuvo muy acertado en ataque, que es un poco lo que pasa siempre con el Real Madrid. Resulta más fácil sorprenderle cuando estás en la parte media o baja de la clasificación que cuando estás arriba. Girona estaba de líder, pues perdió de 20.